Emplazada en la compostelana Plaza do Matadoiro, la antigua Casa da Juventude no deja de generar crispación. El edificio, rodeado de polémica desde hace décadas, es considerado por muchos antiagueses una aberración urbanística en medio del enclave histórico de la capital gallega. Se libró al menos en una ocasión de la maquinaria de derribo. Fue señalado por convertirse en un espacio público politizado por Compostela Berta y ahora vuelve al ruedo del debate con una nueva petición del Partido Popular para echarlo abajo, recuperar la zona y abrir una vía de paso al Parque de Belvís. Una propuesta que el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, ha descartado del debate de las cuentas al considerar que no procede en este contexto, pese a que admite la existencia de numerosas voces críticas con la construcción, que al igual que los populares solicitan su demolición. El Consello llevó a cabo en los últimos meses varias reformas en el inmueble, en la fachada y las cubiertas concretamente, dirigidas a la eliminación de humedades y filtraciones de pluviales. ¡Gracias!